... Normando Hernández González, secuestrado en marzo de 2003, prisionero de conciencia del Grupo de los 75. Afirmo, digo y aseguro que es aberrante decir socialismo o muerte. Hay que decir libertad y vida. Bueno, le habla Tony Villarreal. Soy cubano, igual que los cubanos de todas las partes del mundo. Vivo en West Palm Beach, Estados Unidos. Y lo que queremos nosotros para Cuba es no socialismo o muerte. No tienen por qué imponer eso. Los cubanos lo que queremos es libertad y vida. Mi nombre es Omar Moisés Ruiz Hernández. He sido liberado recientemente, soy del Grupo de los 75. Llegué a Madrid el pasado día 13. Y yo repito como tantos otros cubanos, socialismo o muerte no, libertad y vida. Bien, soy Omar Rodríguez y soy exiliado cubano. Socialismo o muerte no, libertad o vida. Socialismo o muerte no, libertad y vida. Soy cubano, socialismo o muerte no, libertad y vida. Yo soy tío de Normando y yo pienso que patria o muerte no se debe decir, que se debe decir libertad y vida. Porque yo pienso que nadie está autorizado a quitarle la vida a nadie, nada más que el señor. Adelante. Hola Irene, dama de blanco, señora de Julio César Galvez. Para todos un saludo a los que nos están viendo. Si es de las damas nuestras, por favor. Mucho apoyo hasta el último de lo que nos quede. Y nada, ni de socialismo o muerte ni patria o muerte. Libertad y vida. Dama de blanco, Ayaraí Reyes Marín, esposa del prisionero de conciencia del Grupo de los 75, Normando Hernández González. Y bueno, quiero decir, socialismo o muerte no, libertad y vida. Yo soy la prima del prisionero de conciencia, Normando Hernández González. Y quiero decir que socialismo y muerte no, libertad y vida. Habla Belkis Barzaga Lugo, expresa política. Socialismo o muerte no, libertad y vida. Socialismo o muerte no, libertad y vida. Soy Belinda Barzaga Lugo, estoy aquí en Madrid. De niña me decían, socialismo o muerte, nunca estuve de acuerdo. Hoy puedo gritar, te acordaré en plena, que libertad o vida, sí. Hola, soy Leana Astorga, periodista. Tú no calles más, di lo que piensas. Sea bueno, sea malo, ¿qué importa? Defiende tu derecho a hablar. La libertad de expresión es el mejor regalo que podemos tener todos. No calles más, recuerda, rompe el silencio. Socialismo y muerte, no. Libertad y vida para todos, no calles. ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.